Sí, digamos el sábado pasado, nosotros en el cancho del Club Bolívar Norte, en el cual hacemos de local partidos que nosotros estamos jugando ahora en la Liga Santa Mariana, sí, nosotros eso es lo que nosotros siempre hemos querido, venimos pensando, de que hace un agasaje, digamos, un reconocimiento a la gente que digamos que ha fundado el club, ha visto en su tiempo, ya estoy hablando hace 40 años más o menos, y bueno, nosotros hemos querido hacer un pequeño reconocimiento a ellos, porque el club ahora está gracias a ellos, nosotros siempre estamos agradecidos a la gente que siempre nos colaboró y en este caso es la gente que digamos que organiza el club. ¿Algunos nombres como para recordarlos a aquellos jugadores? Mira, yo tengo muchos nombres, por ahí, no sé qué se me da, digamos, nombre alguno, por ahí me puedo olvidar de alguno y quizás se sientan un poco mal, pero yo como les digo, yo también he integrado también a algunos equipos que nosotros hemos participado en la Liga, digamos en la Liga del Sur y así, estos muchachos anteriormente andaban por Salta, digamos Colalao, Cafayate, Tafi, todo eso han jugado, digamos ellos como el Club Santa Rosa, por eso nosotros siempre hemos estado agradecidos a ellos, y bueno, por eso el sábado nos hemos hecho un pequeño, digamos, agradecimiento a ellos, y también quiero agradecer profundamente al señor Jorge Razo, de Despenza Nico, que él siempre nos está apoyando en este campeonato con mucho sacrificio de él, y gracias a Dios, una persona como él, está muy agradecido, ¿no? Bueno, comprar la indumentaria para un equipo completo no es nada fácil, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Por eso yo te decía, ¿no? Él siempre nos está ayudando, ¿no? Económicamente, y también va a la cancha a darle algunos consejos, algunas cosas a nosotros, ¿no? Yo pienso que eso es lindo, ¿no? Gente del barrio que se integre, ¿no? Yo le quisiera, digamos, invitar a toda esa gente que quiera integrarse a nosotros, como el Club ya está participando en la Liga Santa Mariana, ¿no? Quisiera invitarlo, ¿no? Que vayan a la reunión, nosotros todas las veces los martes, a las partidas de las 21 y 30, estamos reuniendo en el Club, ¿no? Y sí, ¿no? Como decís vos, ¿no? Que nos den una indumentaria completa, de muy buena calidad, ¿no? Que nos ha hecho la indumentaria en la casa de ahí de Tucumán, ¿no? A la cual nosotros hemos dado las cosas como nosotros queremos que lo haga el equipo y ellos nos han hecho, ¿no? Bien. Ciertamente terminó la primera parte, que es la fase de ida, ahora está la vuelta, la parte deportiva, bueno, la primera división, es otra historia, la idea básicamente es lograr el mayor punto para ascender. Sí, mira, ¿no? Nosotros hemos tenido un lindo comienzo, ¿no? A la cual nosotros hemos tenido mucha expectativa, ¿no? Y bueno, a la cual, ¿no? Mientras transcurrió, digamos, la fecha, bueno, siempre nosotros teníamos los jugadores, digamos, casi justos, ¿no? Porque, como ven, nosotros la primera vez que nosotros participamos en la liga y, bueno, a la cual vinieron algunas expulsiones, algunos seleccionados, todo eso y, bueno, ya hemos quedado disminuidos, digamos, un poco en el equipo, por lo cual nosotros bajamos el rendimiento, ¿no? Bueno, pero ahora ya de poco están volviendo los muchachos, los muchachos ya cumplen la suspensión, otros que están recuperando de su lesión y, bueno, quisiera, yo le digo que esta segunda, digamos, segunda rueda comencemos bien, ¿no? Y, bueno, la meta primero es participar y, como sea, el primer año, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy tranquilos en esto, no desesperarse, porque es la primera vez que integramos y, bueno, salgo como salgamos de este campeonato, ¿no? ¡Gracias!